La ciudad de Veracruz, municipio más poblado del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como la ciudad central que da nombre a el área urbana denominada Zona Metropolitana de Veracruz, ha recibido el nombramiento de cuatro veces heroica por decreto presidencial, a raíz de haber enfrentado cuatro distintas invasiones extranjeras. También es considerado el puerto marítimo comercial más importante de México. En este lugar, en un ambiente de calidez humana y desarrollo económico, resplandece el Evangelio del Señor Jesucristo, a través del trabajo de predicación de la Iglesia a la Luz del Mundo, misma que ha recibido el ejemplo del excelentísimo apóstol de Jesucristo, Naazón Joaquín García, de llevar el mensaje de salvación y vida eterna a toda persona alrededor del mundo, Como parte de este trabajo, los hermanos de la Iglesia de Francisco Canal Veracruz, realizaron una escuela dominical especial para visitas, donde días antes, con mucho esmero y dedicación, se realizaron los preparativos para este día especial. Al iniciar la mañana y con gran ánimo espiritual, el coro de este lugar daba la gloria a Dios a través de alabanzas de adoración y gratitud. A la llegada de las personas invitadas, eran recibidas con amabilidad y un pequeño detalle por parte de la niñez de este lugar, donde se les acompañó al ingreso al templo con una hermosa sonrisa. Una vez iniciada la explicación de la Palabra de Dios, las visitas escucharon atentas el desarrollo del tema doctrinal, donde los hermanos los asistían a la búsqueda de los textos bíblicos y cualquier duda que pudieran tener. Al finalizar la explicación, se invitó a la Iglesia de este lugar a orar por las personas que los acompañaron este día, para que continúe siendo Dios quien los guíe en esa búsqueda por la verdad y el Evangelio del Señor Jesucristo. Las visitas opinaron al respecto de esta sublime experiencia. Todo, muy lindo todo, hasta las predicaciones que se dan, los cantos, todo, todo, todo. De esta manera, la Iglesia de Veracruz se une a los triunfos y al incansable trabajo del gran apóstol de Jesucristo, de llevar esta doctrina revelada por Dios a toda persona en búsqueda de la verdad y la salvación para su alma. Con imágenes de Daniel Olmos y Avizai Torres, informó desde Veracruz para LLDM News, Mireia Rosas.